Muy buenas micro suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos Chicos, tengo muy buenas noticias, o por lo menos para mi cuenta Y chicos, no es nada más y nada menos que un montón de cosas Todavía no he dicho nada, lo voy a decir a continuación Recuerden chicos que vendo todo tipo de cosas Te puedo vender gemas, te puedo vender orbes del de este Te puedo vender a este también Te puedo vender esto, te puedo vender parcas, te puedo vender absolutamente todo Simplemente escríbeme al privado que lo voy a dejar en la descripción de este video Mi Facebook, escríbeme, amigos sin miedo, escríbeme Y ahora si chicos, continuamos A ver, lo primero es que estoy potenciando a rango 4 más rango 5, mejor dicho A mi vampiro vudú, si chicos Potenciando a mi vampiro vudú así del tirón También recuerden que vendo potenciaciones instantáneas Simplemente escríbeme Totalmente gratis, escríbeme Vale, potenciando el vudú Lo vamos a terminar de potenciar ahora Tengo 25.000 gemitas Ni tan mal, o sea, para ser negro Pues no está nada mal, la verdad Vampiro vudú Rango 5 Lo vamos a usar, eh Lo vamos a usar y vamos a ver bien su potencial A ver si vale la pena y si no vale la pena También conseguí unas parcas A ver, le voy a poner a potenciar a este También conseguí unas parcas y unas fénix y eso Y vamos a ver Tuki, 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 tuki Buscamos por acá vampirito vudú Chicos, mi equipo aquí No quiero decir nada, eh Pero mi equipo aquí Da miedo Lo subimos Mi equipo aquí ya da miedo, chicos Nivel 70 Tuki, tuki Vale Vamos a ponerle full fuerza Tengo parcas Es que tengo de todo, chicos Tengo de todo Vamos a ponerle 20 Porque sí Ahí está Full fuerza vudú Vale Maravillosa jugada A ver qué onda Uy, amigo ¿El vudú será bueno? ¿No será bueno? Pues vamos a ver, chicos Qué onda, eh Probando el vudú, eh Van a haber más potenciaciones Van a haber más videos Son las 4 de la mañana Es que vaya ahora Me toca a mí para grabar La verdad A ver Hago esto Asfixia Bueno No me apetecía hacer un asfixia La verdad 156 A la verga Dime que te mato Pues efectivamente No lo mato Por 3000 de vida Ya comenzamos Ya comenzamos Ya comenzamos A ver Tuki, 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 tuki Hacemos Es de Ninjas Plus Hacemos Lluvia de Magma Otro Lluvia de Magma Y a ver Qué onda A ver Aquí viene bien Muy bien Una asfixia O un eclipsia sangriento No me hagas victoria Vale Gracias No me hizo victoria Vale Ahora Qué hago Colmillos No 120.000 Me juro 120.000 Vale 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 Hola Verga Pues te mato Efectivamente Casi le hago 300.000 Vale 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 Uy No me mata No sé cómo No me mató Lo digo en serio No sé cómo No me mató Pues tengo equipo Muy fuerte Ahora Solo digo eso Tengo equipo Muy fuerte Otro vudú Grig Que sí o qué Va Vamos a derrotarlo Chicos Vamos a derrotarlo Le vas a hacer Dos turnos ¿O no? Pues no me hizo Dos turnos No sé cómo Pero no lo hizo Así que me parece Bien Lo mato por aquí Bueno De matar Matar Como que no Como que no Le apetece Pero bueno A ver Relajaos Relajaos Mis hijos Es que es Increíble Increíble Vale Eclipse Vale ¿De qué me va a servir? Pues de nada Pero hice Eclipse Dos turnos Uy amigo Ah Un montón De daño Por favor Vudú 121 No me mata No me mata De pura Chiripa Lo digo en serio De dos golpes Lo mato Pero claro Falta este No puedo jugar Mármela chicos A ver A ver A ver Va a morir Gea Pero claro Tengo un crítico Para este Tengo un crítico Así que Estoy ganando Aunque parezca Que estoy perdiendo Increíble Ah Que tenía otro crítico Claro Amigo Soy adivino Con los karma Hubiera sabido Que tengo otro crítico Y no sacrifico A Gea Loco No sacrifico A Gea Chicos Dato curioso Tengo el vudú Del 70 Pero No lo veo Muy fuerte Que digamos Lo veo Bien Pero no lo veo Y que es roto No lo veo roto Realmente Está bien Está bien Lo dejamos ahí Está bien Por cierto chicos Miren mi perfil También subí A mi segundo ascendido A rango 5 Es que chicos Se viene Se vienen Cositas Claro amigos Se vienen cositas Vamos a pelear este combate Porque si Porque me apetece La verdad Me da deseos de hacerlo A ver Que onda Hacemos esto Ojalá cubrirme Ahora O no Gracias Vale pues Me estoy llevando bien Con la diosa Ateneas La verdad La diosa Ateneas Got Es que me siento A veces hasta mal Porque las reviews Del vampiro vudú Y la Ateneas Está llevando Todo el crédito Aquí está el 60 La misión Vaya dato Perturbador Pues otra vez Se bloquea La diosa Ateneas Maravillosa jugada Chicos Si quieren un karma Consigan a la diosa Ateneas Es espectacular Es espectacular Es espectacular Está saliendo Muy joja Muy joja Y realmente El vudú Pues es un dragón Guay Me gusta físicamente El vudú Me gusta físicamente A ver Tiki 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 Yo creo que con esto Pues sí Yo creo que sí Podemos hacerla también Yo creo que podemos Hacerla No mames Incinación cósmica Uy Tres golpes Bueno Cuatro Vale Haz victoria Uy amigo Qué rico Lo mueves Qué rico Qué rico 262 Nada mal Nada pero nada mal Hay que tener cuidado Con este Concha Su madre A ver No tiene turno extra No tiene el ataque Mar Pues sí Tiene el ataque Mar Ok Sí tiene el ataque Mar chicos Que cambio de planes Cambio de planes Vale A ver Qué onda Pues hago esto Se muere Aparece este Este flipado Vale Voy a hacer colmillos Así me culo Le puedo aguantar Dos golpes Suy amigo Suy amigo Suy amigo A ver Voy a hacer atemporal Tengo otro turno Y ya se acabó El combate De chill Combates de chill Amigos Combate tranqui Combates tranqui Vale 152 Ni tan mal Chicos Ni tan mal Pues Vudú divertido De usar Me gusta el vudú Lo que son dragones Así Aunque Bueno El temporal Es así Medio random ¿No? Pero me gusta mucho Utilizar dragones así Porque eso te da un toque diferente Los combates Un toque muy diferente A ver Concha tu madre Victoria temeraria O asfixia Gracias 260 260 260 260 Que rico Lo mueve Vale Voy a hacer Antemporal No lo mato Porque soy Un cabrón 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 Será que me da otro turno Eso solamente aparece en las películas Lo de los turnos Hago esto Ahora sí Dos turnos Efectivamente Dos turnos Ahora sí Hago esto 140 mil Hago esto 117 mil Y ahora sí chicos Hago Vórtice Voodoo Y a ver Que sale Necesito platino 3 Chicos Necesito platino 3 Platinito 3 En el Voodoo Por favor Platinito 3 Ahora vos os quedo Combate en condiciones Hostias Hay una tenías Pero claro 55 Nada Muy fácil A ver Realmente esto sería De lo más complicado O sea Si esta se activa Pues me la complica No lo hemos activado Ninguno Oito con esto Problemas en el paraíso Amigos Problemas en el paraíso Tengo que hacer multihit chicos Yo lo siento Es que flipo Es que flipo Es que flipo No es que me están grabando No es que me están grabando Es que lo digo ya Es que lo digo ya Solamente tiene que activarse Una vez Y me No Me están grabando Lo digo en serio Me están grabando No Esto no tiene sentido No es que la mía No se activa Ay Karma Siempre los karma Me la lían Loco Siempre los karma Me la lían Pues ya Así somos Así somos De que vale tener Un vampiro vudú Cinco estrellas Si hay un karma Que se activa Y te toca los huevos Así de fáciles Terrible amigos Terrible Uy no jodas No jodas A ver Tengo todos los dragones De paga Rango 5 literal Así que Nada chicos Dicho esto Es gustado el video Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao